Hola amigos, bienvenidos a mi estudio. Aquí es donde usualmente grabo los drum covers, pero hoy vamos a estar haciendo una dinámica diferente. La verdad es que estamos muy emocionados porque va a ser nuestro primer show grande con la banda Marjorie Bonan. Estamos participando en el Festival del Centro Histórico y el próximo miércoles vamos a estar teniendo nuestra presentación. Por si nos pueden acompañar, es una entrada totalmente gratuita. Y pues nada, solo quiero grabar un poco de lo que es el ensayo y que ustedes también tengan la oportunidad de conocer canciones de inspiración propia y no solo covers. Ahorita estoy preparando ya la interfase, los micrófonos y el cajón, ya que es un show acústico, así que acompáñennos. Ahorita estoy siendo víctima de la hora chapila porque olvidé la computadora para grabar. Metí la interfase, los micrófonos, los instrumentos, los cables, pero no traje la compu. Entonces no puedo conectarme a nada y pues el micrófono de la cámara no es bueno. Entonces, ahora chapila, clave. Bueno, ya tengo la compu. Aquí es donde básicamente grabo todo lo que les comparto. Lo poquito que sé de grabación y de esto de subir videos es por mi primo Mel Fajardo Castillo, que vive en Xela. Así que si alguno en el interior nos está viendo, felicitaciones. Hay muy buen material y muy buenos artistas en toda la república. Así que si tienen chance, búsquenlo, Mel Fajardo Castillo, músico y diseñador. Y bueno, hablando de cómo grabo, tengo el programa GarageBand aquí en la compu. Y después, ahí es donde grabo el audio. Lo paso a Audition para masterizar y quitar ciertos picos. Y de último lo mezclo en Premiere. Y ya me salen los videos que les comparto semana a semana. Hoy para grabar el ensayo voy a utilizar la misma técnica. Voy a poner mis micrófonos. Uso Shure. Y básicamente Shure. Y una interfase M-Audio que conecto aquí a la compu. Y ya me queda lo que les puedo compartir. Así que seguimos en el proceso. Tratando de llegar a la casa de David. Y hoy quise hacer algo diferente para tener también material interactivo. Ustedes saben que casi siempre los domingos grabo covers con la ayuda de mi esposa. Ella es mi esposa. Ella hoy no nos va a poder acompañar porque, bueno, estamos construyendo una casa. Y tienen que ir a hacer compras de chorros y otras cosas que faltan. Ya son detallitos finales. Ya estamos bien próximos a que nos la entreguen. Entonces ya voy para la casa de David. Que ahí es donde hoy voy a grabar nuestro video. Estamos ensayando para el show del próximo miércoles. Que va a ser en el Centro Cultural de España. Está en el segundo nivel. De lo que era el Teatro Lux. Ahí sobre la sexta avenida. Todos están invitados a venir. Tenemos bastante espacio. Y la entrada es totalmente gratuita. Entonces, hoy para variar del cover. Y para mostrarles como les decía antes. La música original. Voy a estar grabando una canción. No sé si aún algo así del EP. Como La Miel. O yo creo que tal vez. Una que me gusta mucho por el groove y la intensidad que tienen las percus. Es una canción que se llama Impermanentes. Creo que Impermanentes va a ser. Pero bueno, todavía tengo todo el camino para pensar. Y ya saben que pueden comentar. Pueden poner. Si quieren que saque alguna canción en específico. O si quieren que continúe con este vlog. Pueden comentar aquí abajo. Y bueno. Ya falta poquito para llegar a donde David. Y ahí les voy a poner un poco de cómo armo las cositas. Así que. Nos vemos. Ahorita vamos a grabar Impermanentes. Con toda la banda. Espero que les guste. No me alcanzan estos labios para besarte. Te digo que sí me faltan palabras para contarte. Sé que cuando estás tan cerca de mi corazón errando. Es momento de confesar. Que lo que siento por vos. Nunca antes lo sentí. Lo que quiero, mi amor. Solo es hacerte feliz. Y lo que siento por vos. Nunca antes lo sentí. Lo que quiero, mi amor. Solo es hacerte feliz. Aunque somos impermanentes. No quiero tener que irme más tarde. En vez de eso, prefiero intentar cómo contarte. Que cuando estás tan cerca de mi corazón errando. Es momento de confesar. Que lo que siento por vos. Nunca antes lo sentí. Lo que quiero, mi amor. Solo es hacerte feliz. Y lo que siento por vos. Nunca antes lo sentí. Lo que quiero, mi amor. Solo es hacerte feliz. Aunque somos impermanentes. Paremanentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos el próximo miércoles en el Centro Histórico de la Ciudad, va a haber una actividad cultural, ya saben que nos pueden acompañar el próximo miércoles en el segundo nivel del Teatro Lux. Así que, ¡Feliz noche! ¡Muchas gracias!